Señoras y señores, no, chequense esto, no es juguetazo, pero Pies, zona de pelos, wow, hasta miedo me da agarrar esto Coleccionistas, ¿cómo están? Yo soy tu cuate Raúl El Perón y en esta ocasión me encuentro en la convención que se lleva a cabo en la ciudad de Dallas cada primer sábado del mes Se llama Nordalastoyshow, en esta ocasión están estrenando nueva localidad, están estrenando un nuevo edificio Entonces estoy seguro de que vamos a encontrar a nuevos vendedores, vamos a encontrar unos coleccionables de pelos, vamos a darle duro a este video Mira este Leono, ¿cómo está? Que es como Motocat Parece de los 60 Wanda Zeus, Wanda Zeus Leono ¿Y el Abril O'Neil? Están patas de esqueleto Y el patas marmanito Ah, que perros están Se ve bonito, ¿eh? Es Luke Luke Skywalker Pero trae el casco de Lando Órale Y chécate esto, no está a la venta pero lo traen de colección personal Los Caballeros del Zodiaco contraatacan la gran batalla de los dioses Aquí está la de contraataca y la de la batalla de los dioses, dos películas VHS Esta es una colección personal, entonces no tiene precio obviamente No la venden Esta es como una cajita ¿De qué? De una cajita feliz de Dragon Ball Son dos Luego libros para colorear de Los Caballeros del Zodiaco Wow, tarjetas Y también, uy, ¿quién se acuerda de estos manteles? Los manteles Gamesa Aquí tenemos a Yoga Wow, de pelos, ¿eh? Y aquí en este puesto, chécate, traen Estas tarjetitas de Los Caballeros del Zodiaco Estas son hechas en Argentina Dice aquí Buenos Aires Contiene cinco unidades Pero serán cinco unidades de qué A ver, vamos a abrirlos A ver, te ayudo Tarjetas, pero ¿Son para un álbum? No, son tarjetas como coleccionables Aquí viene el ataque oscuro Y son como para jugar, me imagino Porque traen hasta poder y todo el rollo Si alguien jugó con estas tarjetas de niño Pónganlo en los comentarios Cómo era el juego, qué rollo Aquí tenemos alerta Aquí está Shun Y pueden ver el poder 650-100 ¿Quién sabe qué significará eso? Hasta el fin Esta de Shiryu Tenemos también la imitación Y por último, el cosmos Esta de aquí no tiene poder Pero este es el cosmos de bronce Wow Está muy interesante, ¿eh? Y vienen cinco tarjetitas En estos paquetitos Hechos en Argentina Muy bonitos Wow, la neta Esos Caballeros del Zodiaco Están increíbles Esas tarjetitas Yo ahorita le estoy entrando duro A todo lo que tiene que ver con Caballeros del Zodiaco Y pues Lamentablemente Esas tarjetas ya se habían vendido Pero El comprador Me dio la gran oportunidad De compartir Esas tarjetitas con ustedes Pónganme en los comentarios Los amigos de Argentina ¿De qué se trataba ese juego? Si ustedes lo tenían de niño ¿Sale? Uy, chequete este puesto ¿Qué pasa, compadre? Tiene muchos juegos de Nintendo Como por ejemplo Wow El Punch Out El Bubble Bubbly ¿Cuánto tienes este hermanito? 30 dolaritos De peluche Ah, también el de las Tortugas Ninja Que no falte ¿Este cuánto lo tienes ahí? 60 dolares ¿Está completo? ¿Viene con todo? Completo 60 dolaritos Chequense Hay hasta día 2 para llevar Y este de aquí debe de venir con el videojuego Y también con el Paperwork Unos pampletos por dentro 60 o 60 baros También tiene El de los Rescue Rangers Pero con caja Y ahora con la película Se puso mucho de moda Porque de hecho en la película Sale este videojuego, ¿no? Ya de que Por ahí También sale una colección Impresionante De Chip y Dale Blaster Master No, hombre Que recuerdos Ninja Gaiden Yo creo que toda mi infancia Está aquí en esta mesa Joost No manches El del avestruz 80 dolares por El de Chip and Dale Rescue Rangers Mira nada más Que chulada Calcetines De los Caballeros del Zodíaco Cosas que antes no se veían aquí Además también Krishna De Crisaur Esto ya son Las reediciones Del año 2013 Aproximadamente Mucho juguete de mercadito Pero el que realmente Me llama la atención Es Este de aquí Es el Baby Sinclair El nene consentido Este está Más pequeño que aquel Aquel Trae una acción Que le jalas Una cuerda En la parte de la espalda Y habla Este no Este es una marioneta Está en su caja En 140 dolaritos Y miren nada más Esta nueva localidad Wow Este salón Está increíble Y esta convención Siempre se pone Hasta las manitas De coleccionistas La verdad Es una De mis convenciones Favoritas Y lo único malo A esta localidad Donde se cambiaron Está a una hora De donde yo vivo Entonces imagínate Nada más La distancia Que tengo que recorrer Pero pues Nos gusta el coleccionismo Hay que darle Y yo le digo Uno nunca sabe Que juguetazo de pelos Vaya a salir En estas convenciones Aquí en esta mesa Vemos de todo un poco Desde customs Hasta también Por ejemplo Mira nada más Estos ponds Enormes El payaso De EAT Este parece Que es ya Un bootleg mexicano También Algunos customs Por acá tenemos A Miguel Ángel De las tortugas ninja Estas que están saliendo En En la tienda Cositas de Star Wars De Mandalorian También Hey Say hello Say hello To my little friend Aquí está Johnny Montana Vamos a revisar Este puesto Cosas interesantes De Masters of the Universe A 25 dólares El leech Yo estoy buscando Todavía la variante Con el cinto negro Y para la gente Que no conoce Esa variante O sea Todo el cinto No está negro Es nada más Esta parte de aquí La hebilla Por este están pidiendo 25 dolaritos Tenemos a Whiplash Este está en 30 dólares Mantienen 15 Tenemos también A Tila y a Evelyn El paquete de las dos Por 20 No traen armas Ni nada El Wampa Este está en 40 dolaritos De Masters of the Universe Origins Aquí tenemos A Orko 35 Men at Arms En 30 Y Klaful Este no tiene precio Pero también Klaful Fue uno de los Difíciles de conseguir Aquí en Estados Unidos Es juguetazos de pelos La neta Que están saliendo Y para los coleccionistas De los ositos cariñositos De peluche Que tal aquí Estos primos Los Cacens De los ositos cariñositos Esta borreguita Hay también Y también el elefantito Yo ya comencé Poco a poco Con esta colección De ositos cariñositos Me estoy enfocando Más que nada En las figuras pequeñas Las producidas por Kenner Quien sabe A donde nos lleva Este mundo del coleccionismo A lo mejor Al rato también Le entro a los peluches Y Viendo este video De nueva cuenta Me arrepienta De no haberlos comprado Pero Nos la llevamos calmada Este puesto es de Exclusivamente Comics Y podemos ver Que tienen aquí Star Wars Número 54 En 8 dolaritos Después tienen A 6 dólares Star Wars Número 64 La número 75 En 8 dólares También Yo creo que Si quieres empezar Una colección de cómics Tal vez los primeros Y La edición La última edición Serían los Más difíciles De conseguir Y también además Bueno pues Marvel sacó Realmente bastantes Bastantes cómics De Star Wars Aquí tenemos La número 89 En 10 dolaritos Y llegamos al puesto Que siempre trae Juguetazos de pelos Este El de 181 Comics and Collectibles De mi compito Sean Chequense nada más Todo esto que trae Por acá Por este lado Masters of the Universe Todos estos Que bueno pues Son realmente Pieces Zonas de pelos Ahí tenemos Al hombre Más poderoso Del universo He-Man Además No solo eso Sino tortugas Ninja Wow Increíbles Piezas La neta Que tal Este lotecito De Thunder 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 Cats Aquí tenemos A Leono Este de aquí Es la variante Del color Naranja Algunos halcones Galácticos También Bucéfalo Le faltan Sus cuernitos Este de aquí Le aprietas las piernas Y miren como mueve La La cabeza Monstar Tenemos allá Mumra También Y de las tortugas Ninja Estas son las que Uff Me encantan Este Leonardo De aquí La sigo pensando Si llevármelo o no Porque le faltan Las espadas Y es lo más difícil De De conseguir ¿No? En este Leonardo Pero por ejemplo Tenemos piezas difíciles De tortugas Como El Sandstorm El camellito Antrax También Esta hormiga Lionheart Corazón de León Y definitivamente También Halfcord Juguetazos de pelos No Las tortugas Universales Eso es de lo mejor Pero si quieres Un Holy Grail Checate esto Graduado por Cass Allá arriba Está Scratch El gato Suelto Pero completo Y hasta con su Cardback Y todo el rollo Por curiosidad Vamos a preguntar El precio Y vamos a jugar A Atínale Cuánto vale Yo digo que Unos 5 mil dólares ¿Cuánto tienes La Scratch Por ahí? ¿45? Bien Sí, es lindo Ok Ya le pregunté Al dueño Y dice que Señoras y señores 4 mil 500 Dolaritos No andaba tan retirado ¿Eh? Están estos contenedores A ver figuras De Mythic Legends Después tenemos también De Tortugas Ninja A Razar Este de aquí Que es la variante Nariz roja Nariz colorada Este que no tiene La cara pintada Hay otro Razar Hay otro Razar Que si la tiene También esta Es otra variante Este toca de aquí La única diferencia Son los colores Que por cierto Un detalle interesante Es que para crear Este de aquí Se utilizó El mismo molde De Slash Nada más Se le cambió la cara De hecho Trae hasta las mismas Armas y todo el rollo El toca Tenemos también De los Rock and Roll Link Teenage Mutant Ninja Turtles A Heavy Metal Rafael Con el blister Un tanto amarillento Y por si fuera poco De las Mutant Military Turtles Aquí está el Pro Pilot Dawn También la burbuja Está algo amarillita Wow Juguetazos de pelos No, no, no O sea Es que tener esto Sería el mejor regalo De Navidad Este Miguel Ángel Invisible ¿Qué tal? De Mutant Rafael Wow Y mira nada más El Warrior Metalhead Michelangelo Estos tres No los tengo Pero estás hablando De miles de dólares Ahorita Y es que no es ningún secreto Que Tortugas Ninja Es una de las colecciones Que más Se ha cotizado En los últimos años Vaya En los últimos dos años Creo que sus precios Se han No doblado Ni triplicado Yo creo que se han Cuadruplicado Si no mucho más Esas piezas Antes las conseguías Por ejemplo El Metalhead Warrior Michelangelo Lo conseguías Tal vez en unos Doscientos Trescientos dólares Te aseguro Que ahora anda Más de Ochocientos Novecientos dólares Es una locura Vamos a ver Que traen en este puesto Órale Muchas figuras De Marble Legends Bastantes Bastantes Aquí de donde escoger Y de Toy Beast También tienen La Fenix Aquí de este lado También tienen A The Wasp Capitán América Este paquete De Marble Universe Greatest Comics Tenemos a Wolverine Y también el Capitán América Y Bastantes figuras De Marble Legends Ah Mira nada más Aquí tenemos A Talos De Capitán Marble Y este de aquí Es un Bat O sea Es Build a Figure Cuando completas todo Te armas A nada más Y nada menos Que A este Cree Sentry No manches Mira aquí tenemos Parte de la historia De Transformers Tenemos los Migo Micronauts Estos conocidos como Microman En Japón Acá en Estados Unidos La compañía Que se encarga De distribuirlos Los Cambió Mego Les cambió el nombre Y les puso Micronauts Y Todos sabemos Que son parte De la historia De Transformers Porque primero Fue G.I. Joe Después Takara Le compra El molde de G.I. Joe A Hasbro Para distribuirlo Por allá Pero por costos De plástico Lo hacen Más pequeño Y se convierte En Microman Luego Micro Change Luego Diaclone Y ahí están Los Transformers Pero oye Estos juguetazos Están de pelos Todo este set Por 125 dólares Incluye El Red Piranoid Con Time Chamber El Battle Cruiser Mobile Exploration Parts Todo esto Por 125 dólares ¿Qué les parece? Buscando un Microman O un Micronauta Para incluirlo En mi colección No por nostalgia Sino para tener Ahora si que parte De la historia De Transformers Como de G.I. Joe Se convirtió En Henshin Cyborg Luego a Microman Micro Change Diaclone Y después Transformers La neta Que estaría de pelos Pero 125 dólares Por todo el lote No sé Le seguimos pensando Yo nada más Ando buscando Una figurita Como para hacer Un mini museo Un mini display Pero le voy a preguntar Al dueño A ver si nada más Vende ese Faraón rojo Aparte Y separado Pues me voy a llevar Este de aquí Muchas gracias No estoy bien Estoy bien Señores Y me llevo Esta piezasona De pelos Me lo dejaron En 13 dolaritos El vendedor Le dije Oye Disculpa No venderías Nada más esto Y me dijo Si con mucho gusto 20 dólares Le dije Sabes que Nada más traigo 13 Y la verdad Nada más traigo 13 en efectivo Y por 13 dolaritos Nos llevamos Este Red Faro Este faraón rojo De los Micronauts De Mego De 1976 Esto está perfecto Para el display Que quiero hacer Con G.I. Joe También Después ponerle Lo que es Genshin Cyborg Luego va a ir Esta figuraza De pelos Ahí Que es un Micronauta O Es un Microman Micro Change Diaclone Hasta llegar a mi línea Favorita Transformers Juguetazo Juguetazo de pelos Pensé encontrar Un Microman Y tan barato 13 dolaritos Yo creo que vamos bien Además parte De la línea De Hot Wheels Road Wars Aquí están Estos paquetitos Estos no No les veo Precio Pero Ya tienen Sus añitos De 1994 Ah si mira Aquí está el precio 15 dólares Wow Estos de aquí Se vendían En KB Toys Una compañía De juguetes Que ya desapareció Hace bastante A 5 dólares Tienen este Matchbox Este Dodge Challenger De Matchbox A 5 dolaritos El Pizza Troer De las Tortugas Ninja Oye ahí Hay bastante De donde escoger Borradores De los 70's Wow A ver Dumbo Aquí a 4 dolaritos Pero que tal Estos borradores Mira estos Tiburones Mira estos animales Este patito De aquí Tiene cara Del pato Donald Estos de aquí Están a 1 dólar Cada uno Yo recuerdo Cuando era pequeño Estos borradores De gomita No duraban Porque Pues esta textura Te dan ganas De metértelos A la boca Te dan ganas De morderlos Seguimos recorriendo Esta convención Donde Ahora en este puesto Tienen algunas Reediciones De las Tortugas Ninja De las militares Mira este de aquí Wow Este me encanta El Delta Donatello ¿Por qué? Porque es una figura Que tiene muchas piezas Tiene todas estas ramitas Que están por aquí Son como Seis ramitas Y está la neta Muy muy bonito Obviamente el Vintage Yo me iría por él Y ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Qué bueno Y además también Mira tienen aquí A El Lord Set De los Power Rangers En su blister Gracias Un placer hermano Además también Tenemos aquí A Gracias hermano Además también Tenemos aquí De los Fry Features A The Real Ghostbusters Este está muy Pero muy de pelos Pero lo que me llama La atención Es este Bean de cosas Sueltas Esto siempre hay que Revisarlos Porque aquí pueden salir Cosas de pelos Mira este Donatello Este es de los Que se dan vueltas Se dan maromas Este de aquí Yo no lo tengo No porque Sea muy difícil De conseguir Sino a veces También por el espacio Este no No es tan difícil De conseguir A ver Aquí tenemos A Rafael el Beisbolista El Grand Slam Rath Tenemos el Ace Duck También Con su cinturón Y tiene Tres De los cuatro Huevitos Estas granadas En esa carrillera Tenemos aquí El Talking Donatello Este es Acuérdense El que trae bocina En la parte de atrás Son los que hablan Les metes Unas tiras Color rojo Y Supuestamente Dicen palabras Que tal El Rafael Militar Este le faltan Todas sus armas Miguel Ángel El marino También No muy difícil De conseguir Mutagen Man Este de aquí Está quebrado De su patita Digo Uno nunca sabe Que pueda salir Por aquí No manches El Miguel Ángel Patinador Aquí tenemos Este Leonardo Que este es Un Wacky Action Ya de que tú Le das cuerda Aquí en esta palanquita Y se le mueve Una mano Le falta todo Está encueradito El Talking Miguel Ángel Aquí tenemos De Masters of the Universe A Cyclones Este de aquí Está quebrado De sus patitas Mira También tenemos A Leonardo Este de Flip Action Oye Pues por Leonardo Y Donatello A lo mejor Podemos hacer Un lotecillo Para llevárnoslo Dice el vendedor Que A cinco cada una Órale Se van a la colección De una vez ¿No? Después de negociarle El vendedor me dijo ¿Sabes qué pelón? Te las dejo Las dos por cinco dólares Así de que nos llevamos Estas dos a la colección Juguetazos de pelos No digo incompletas Pero ¿Qué creen? Yo tengo algunas armas Para completar a Leonardo Voy a buscar también Las armas de Donatello Y yo creo que eso es lo que mantiene La pasión del coleccionismo vivo A pesar de que no son figuras Muy difíciles de conseguir El buscar las armas El investigar un poquito Aprender un poco de ellas Jugar con ellas también Ya de que Son figuras sueltas Realmente Eso es lo que De lo que se trata esto Y Ya me imagino ¿No? Llegando a la casa Poniéndole las armas Investigando un poquito más Verdaderos juguetazos de pelos Esta convención La neta Que cada mes Cada tiempo que pasa Cada año Se pone más Sabrosa todavía Y siguen Siguen saliendo Los juguetazos ¿Eh? Siguen saliendo Esas piecesonas Increíbles Y para todas las chicas Coleccionistas también Mira todo lo que ha salido aquí Sweet Secrets Switch Watch Están pidiendo 75 dólares Por este Relojito Que como pueden ver Se convertía en Este pequeño oso Estas figuras Pequeñitas Aquí tenemos a Poppy Kitty y Poni In my pocket Y en esta ocasión Son puros gatitos A 10 dólares Este paquete No está Nada mal Después tenemos The My Little Pony Estos trajecitos Para Pues Ponérselos a tus ponis Durante el Tiempo de frío Hacer los Esquiadores Y todo el rollo A 30 dólares Cada uno Diferentes otros accesorios También De G.I. Joe Del Thunder Clap Todo lo tienen Muy bien Acomodado Mira de las tortugas Del Pizza Tour Aquí están las pizzas En estas armitas Digo A lo mejor pueden salir Cosas que Que necesitamos Para nuestras figuras Mira como por ejemplo De las tortugas ninja Aquí tienes Del Undercover De Rocksteady Tienes también Del Scumbot Algunas cosas De el Sewer Surfer Miguel Ángel También las armas No Por 15 dólares Aquí tenemos Esta máscara También De Lo De las tortugas ninja Y mira Wow A 5 dólares De Galaxy Warriors Un Pencil Topper Esto es para ponérselo A tu lápiz De estos Knock Off De Masters of the Universe Por 5 dolaritos Está de pelos Mira y de lo que nos encontramos Wow Tenemos aquí a Charizard Este de aquí Parece ser que aventaba Pues algo por la Por la boca Después tenemos The Wizard of Oz Del Mago de Oz Del Mago de Oz Algunas figuras Como por ejemplo Producido por Meggo Tenemos a Dorothy Todavía en su cajita 40 dólares Y también tenemos A León Por acá Este no tiene precio Si no se nos pasaría Con mucho gusto Y mira De los Pitufos Este dice Hand Painter Pintado a mano No tóxico A 20 dólares Wow Ya se está como que oxidando El Pitufo Allá adentro La pinturita Se está poniendo De color Café O le salieron Algunos Puntitos Pero esta figura Está Muy bonita Muy de antaño Definitivamente Que les parece Por 20 dólares Uy mira Estos juguetazos De pelos De G.I. Joe Este Sky Shark Y el Sky Dive Mira Que hubo Juguetazo de pelos ¿A cuánto lo tienes? 50 dólares Que tal ese cromado Wow Está de peluche Increíble Y además también Figuras de cazafantasmas A 20 dólares Este Ghost Goblin De ahí Pegajoso También Órale Tenemos también De halcones galácticos De Silverhawks A 45 El Buzzsaw Mumra Tenemos a Leono También 80 dólares El Mumra Y que tal El Leono Si le prenden Los ojitos No wey Funciona ¿A cuánto lo tienes ese? 90 dólares El Leono Y por si fuera poco Aquí tenemos también Estas figuras De The Black Star 155 dólares Beachcomer Tenemos Este Transformer Azul en 20 dólares Wheeljack En 145 Y también Aquí está este Robocop Night Glow Con su casco Con su casco Y todo el rollo Pero en este puesto También vas a encontrar Cosas modernas Como por ejemplo El Venom Pool Mira este tamaño Este tamaño de figura Wow Está increíble Esto es de Hot Toys Y está pesadísimo Está bien pesado Me imagino ¿No? Estos coleccionables Ya son otro rollo ¿Cuánto lo traes este carnal? 450 dólares Ya Wow Es como Sintético Está Suavecito Además también Mira pues Obviamente estos Creo que son hasta Hechos de piel Y todo el rollo No es que los detalles En los Hot Toys Son increíbles Y También mira que tal Esta mochilita Loncherita De Masters of the Universe Por 35 dólares Creo que viene vacía No No siento el termo Allá adentro Pero aún así Por si No lo trae Pero por 35 dólares ¿Quién tenía Esta de pequeño? Digo porque Hay varios diseños ¿No? De loncheras De Masters of the Universe Automóviles Hot Wheels Varios Red Lines ¿Qué tal este? De 400 dolaritos Wow Figuronas de pelos ¿Eh? 350 dólares Este California Custom Miniatures Llegué a este puesto Y tienen algunos Transformers Pero Cositas Fáciles de encontrar Y todo el rollo Pero me dice Aquí el dueño De este puesto Me dice Pelón Acá tengo unas cajas Que te podrían interesar Thank you so much Dice Aquí te puedes dar duro Uy Mira nada más Lleno de Transformers Mira nada más Todo lo que tiene De Transformers ¿Por qué no lo saca? O sea ¿Por qué no lo pone En display? No entiendo Digo si ya estás aquí En estas convenciones Pero bueno Vamos a ver que tiene Mira tiene por acá A Six Shot Este de aquí Le faltan sus dos pistolas Pero aún así Es un juguetazo De pelos Wow Luego tenemos Generación 2 Devastador Este de aquí Está muy pero muy padre Y además Bueno es color Es una variante De color Amarillo El juguetazo De pelos A buscar De devastador Es el color naranja Ese salió Solamente a la venta En una tienda Que se llama KB Toys Y es súper difícil De encontrar Luego tenemos A Bombshell Generación 1 Este de aquí Viene con Su arma Tenemos algunos Mini bots Incluyendo Willy Willy le falta Su capote Outback Este viene Completo Con su arma En la parte De arriba Es difícil De encontrarlo Así Tenemos a Sea Spray Por acá Yo de Transformers La verdad Estoy casi Completo Solamente serían Cosas demasiado Raras Las que Me podría Encontrar Pero aún así Estoy seguro Que para muchos Que apenas Empiezan Ver todo esto Es algo Increíble Mira Computron Este le faltan Obviamente Todas las armas De Los Transformers Individuales Pero la principal Está ahí Luego está Blaster Wow Beautiful Let's see Blaster Aquí tenemos A los gemelitos A Twin A Topspin Y Twin Twist Soundwave Wow Este Soundwave Generación 1 Es la primera Versión Porque todavía No tiene La termocalcomanía En el pecho Entonces este Podemos deducir Que es Una de las primeras Ediciones Que salieron Y muchos más De donde escoger No Mira Más insecticons Aquí tenemos A Kickback Tenemos también A los Protectobots No Este si está Completito Con todas sus armas Pro Defensor Ahí está Defensor Bruticus Este le faltan Algunas piezas Este vendedor Trae muy Pero muy Buenas cositas Shrubbnell Por acá Acá en esta Otra caja Vienen Bueno Algunas piezas Modernonas Pero El enfoque Definitivamente Es lo vintage Mira nada más Wow Este de aquí Es una Reedición De este Que se le conocía En Japón Como Poseidón Después tenemos También Masterpiece Sound Blaster Este está precioso Wow Este si no lo tengo En la colección Luego tenemos Algunos Headmasters Por acá Hound Por acá También tenemos A Perceptor Ahí adentro Uno nunca sabe Que pueda salir Mira Prol Trax También ahí Prol Tiene El capote Quebrado Inferno Galvatron Y tenemos A Generación Uno Silver Streak O Blue Streak Como le quieran Llamar También Hoist Jazz Un Generación Dos Ahí metido Con Warpath Y Jazz En este En este paquetito ¿Cuánto tienes Tienes a este Puesto? 150 150 150 dólares Están pidiendo Por el Sound Blaster Masterpiece Increíble Estas cajitas Viene cargada De cosas Y mira Tiene todo Este puesto Y no entiendo Por qué no ponerlas Aquí O sea En exhibición Tomarte el tiempo De armarlos Yo creo que Obviamente Bueno Está perdiendo Una gran oportunidad La mayoría De esas cosas Obviamente Pues yo ya Las tengo Porque llevo Años Coleccionando Transformers Pero la neta Son piecesonas De pelo Y además También Son personas Estos vendedores Que traen Estas colecciones Para deshacerse De ellas Entonces te armarías Un lotecito Y ya con dinero En mano Le haces una buena Oferta Y como dice El dicho Con dinero Baila el perro Uy Que piecesona De pelo Chécate Aquí está Este Skyfire De Rambo La fuerza De la libertad 75 Dolaritos Están pidiendo Por esta figura La neta Que si está Muy pero Muy chula Muy bonita Y por si fuera Poco Por acá Por este lado Estas tarjetas De Weirball A 10 dólares Toda la colección Que tal Este de aquí Este Viewmaster Está increíble Poco no Yo tengo Algunos cartuchitos Para disfrutar De ese Viewmaster Y De la Tica En este booth Unicamente de Transformers ¿No? Este vato Se especializa En vender Transformers Y tiene aquí Su gente Y todo el rollo Todos comprando Negociando Este señor Aquí con su camiseta Hasta de Transformers También Y pues hablando ¿No? Negociando Lo que te gusta La línea Que te une Pueden ser Masters of the Universe Pueden ser Transformers Puede ser G.I. Joe Tortugas Ninja Lo que tú quieras Pero en estas convenciones Es donde vas a encontrar A esos coleccionistas Y la neta Que está de pelos Y yo estoy a punto De preguntarle Que cuánto Por Este que está aquí Que es Counter Punch Lo tiene en la parte de atrás Este de aquí Como lo tiene escondido En la parte de atrás No sé si lo vende Es de su colección O qué onda Ahorita que se desocupe Con estos señores Yo le voy a Le voy a preguntar Pero también Checate esta camiseta Wow ¿Qué tal? Fanático número uno Y además Necesito unas piecitas Algo modernón Veo que trae Solo moderno ahí Necesito unas piezas Entonces también Todo eso vamos a A preguntarle Y te digo O sea Por ejemplo Aquí está el mundo De Transformers ¿No? Acá está el mundo De Hot Wheels Micro Machines Acá está el mundo De Matchbox Johnny Lightning Por acá tenemos Otro puesto Con cosas Tanto diferentes Etcétera Pero Estas convenciones Son increíbles Y te puedes encontrar De todo Un poco De esos coleccionables Que andas buscando Wow Le acabo de preguntar Sobre este Punch Counter Punch Que de hecho Es un Transformer Que tiene la opción De hacerse Decepticon O Autobot Entonces yo ya lo tengo Pero como son dos versiones Y viene con dos armas Necesito uno extra Para posarlo En las dos versiones Pero me dice Que es de su colección Personal Para todos los coleccionistas De Disney Chequense esto Nada más Wow De que era Ven ustedes A este Pluto Está hecho en Aquí dice abajo Made in Hong Kong Como lo pueden ver ahí Hecho en Hong Kong Este Pluto Yo le he hecho Que es de los años Que te gusta 50 tal vez Y camina Lo tienen a 6 dolaritos Nada más Wow 6 dólares Entonces Le pones Una pequeña soga Ahí en ese orificio Está quebradito Está tocado Pero le pones Una soguita Ahí Entonces cuando lo jalas Camina El Pluto ¿Qué les parece Si lo Lo hacemos caminar? Vamos a ver Si funciona Vamos a ver Sería como Jalarlo De la De la cabecita Y pues no A ver Ahí como que Dio un pasito Ahí dio otro Entonces la idea Es ponerle Como les digo Un hilito aquí Y jalarlo ¿No? Porque de esa manera Como que lo vas a levantar Pero no Aquí como que No está funcionando Tal vez no estamos Haciendo las cosas bien Pero me llama Mucho mucho La atención Este Pluto y la reta Pues no está tan caro O sea 6 dólares ¿Qué dicen coleccionistas De Disney? Si o no Es una piecesona de pelos Señoras y señores No Chequense esto No es juguetazo Pero Piecesona de pelos Wow Hasta miedo Me da agarrar esto A 2000 dólares El Charizard Este de aquí Es De 1994 ¿Es la primera edición? Es la primera ¿Verdad? No No creo que es la primera edición Pero es de la primera Release Es un set de base Polográfico Y es Graded Por Pecan Que es uno de los Graderos más difíciles Que están Aquí está Un 9 Es una 9.5 Y si es una 10 Bueno es una 10 Creo que es una 10 Esa es una 10 Aquí está Un 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 Wow, $2,000 dólares por este Base Unlimited Charizard Y graduado por Beckett Que dicen que es más Estricto de graduar, entonces Este Charizard que es un 9 Dicen que probablemente podría ser un 9.5 O un 10, están pidiendo Nada más $2,000 dólares ¿Qué les parece? Esta sí es una pieza, zona de pelos All of the postcards That even has the Mew And the Mew alone goes for over $200 Really? Wow So how much are you asking for this? $450 dólares Chavos por este Southern Isle Pokemon Trading Card Y dicen que esto Esto lo están vendiendo en este momento Por $450 dólares Pero Viene con unas tarjetas súper súper Difíciles de conseguir Y por ejemplo Esa tarjeta es la más difícil Y dicen que se vende por $250 dólares solita Pero todo el set Lo están vendiendo en $450 dólares ¿Qué les parece? El Southern Isle Collection de Pokemon También estas tarjetas Dicen que aquí estas postales son Difíciles de conseguir Wow, qué tal Esto en Pokemon se está prendiendo Y viene con la caja Original Además en este puesto Chiquense lo que tienen ¿Puedo grabar uno de estos? Mira, paquetitos Sin abrir Originales Señores Estos de aquí son Los que salieron en Japón Como pueden ver Las letras Están en japonés Aquí dice $291 Entonces después Los paquetes de Pokemon Subieron a $300 Estos yenes Que son como $3 dólares Aproximadamente Pero estos de aquí son Los originales Están pidiendo $350 dólares Están sin abrir Entonces aquí te puede salir Una sorpresita ¿No? También Algo que me están explicando Aquí los vendedores O también lo que puedes hacer Es Mandarlos directamente A una compañía Para que los gradúe Ellos mismos Lo abren Y te pueden dar Un 9 Garantizado ¿Qué tal estos otros De Pokemon? Estos ya son El American Release Los que sacaron Aquí en Estados Unidos $200 dólares Y Este de aquí Team Rocket Está en $375 Sin abrir ¿Qué se llevarían ustedes? Todas estas joyas De Pokemon Me voy a seguir Dando una vuelta Chavos Si les gustó el video Denle like Comenten ¿Cuál de todas Estas cosas que vieron Fue su favorita? Además también Si ya llegaste A estas instancias Del video Te voy a invitar A que te suscribas Ya de que tengo Muchas búsquedas De juguetes Reviews Visitas a coleccionistas Y mucho mucho más Yo soy tu cuate Raúl El Pelón Y nos vemos En el próximo video